¿Va a haber una manifestación el próximo 28 de mayo a Capital Federal de distintos lugares del país? Sí, un poco la idea es que todos los argentinos conozcan la realidad que están pasando las economías regionales. Los que pagan 15 pesos la manzana allá en Río Negro vale 80 centavos, en Mendoza vale 80 centavos. Con todas las producciones pasa lo mismo. Es decir, una cosa es lo que recibe el productor y otra es lo que paga el consumidor. Es decir, la política de este gobierno está perjudicando a los dos enlabones más débiles de la cadena. Los únicos dos que no pueden negociar. El productor que tiene que vender a lo que le pagan y el consumidor que tiene que comprar a lo que le venden. Entonces eso queremos demostrarlo trayendo productos desde el interior, desde yerba mate, azúcar, aceituna, fruta. Todos los productos propios del interior de nuestras economías regionales para que la gente pueda conocer cuánto se está pagando en origen esos productos. ¿Por qué existe este desfasaje entre el precio de compra en origen y el precio de venta en cualquier mercado de la República? Existe porque hay una política equivocada de parte del gobierno nacional que siempre sigue favoreciendo a los sectores más concentrados. Entonces esto lleva a que los grandes supermercados, se queda con la parte de León, la industria en algunos aspectos también se queda con la parte de León. En todos los rubros pasa lo mismo. Cuando el trigo valía 600 pesos pagábamos el pan 3 pesos el kilo y cuando el trigo valía algo menos de 600 ya estábamos pagando entre 8 y 10 pesos el kilo. Es decir, ¿quién se está llevando la diferencia? No son ni los productores ni son los consumidores. Y esto es lo que alguna vez tendremos que empezar a juntarnos los dos eslabones más débiles de la cadena.